¿Sabes cómo yo quiero? Yo tengo una visión en mi mente, molu, que la gente dice, ah, pero es que yo no voy a pagar un boleto por verte a ti y darme un mensaje, o sea, cuando tú pagues un boleto farruco, tú te vas a llevar el concierto, el entretenimiento al artista, pero quizás tú me vas a ver por ahí predicando de gratis, o haciendo cosas para la comunidad, porque me nacen, que ahí sí me vas a poder ver de gratis, ¿me entiendes? Claro. Pero cuando tú quieras entretenimiento o escuchar de la música mía, pues obviamente ese es mi trabajo, vas a tener que pagar un boleto, porque de eso vivimos, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Pero la gente, la gente pretende que uno, por ejemplo, en mi caso, mi caso no es el mismo de otros cristianos, o sea, cada trato es distinto, entonces la gente quiere hacer un molde, que todos los cristianos tienen que ser igual, sus circunstancias son iguales, y eso es totalmente una locura, porque no es así. Sí, es el famoso estereotipo, o el famoso, o sea, tú lo dijiste, es el famoso molde del cristiano, o sea, la gente te visualizaba, Héctor El Fader, parte 2, Julio Voltio, parte 2, yo te visualicé, tipo Juan Luis Guerra, te lo dije en la entrevista, o sea, Juan Luis Guerra le dedica su vida a Dios, no deja de cantar sus canciones de amor, que tienen un doble sentido sabroso, no deja de ser él, no deja de ser un tipo jovial, divertido, pero que siempre tiene como norte, pues Dios. Exactamente. Ya, eso no es muy difícil de entender, no hay que dar con una pandereta en la mano y empezar a brincar como un loto, ¿entiendes? Eso no es así. Esa parte, ¿sabes? Mira. Sí, sí. Un pandereteo ahí para que la gente diga, ahora Farruko es que está. No, Farruko, no tiene que estar con una pandereta en la mano, ni con una biblia debajo del brazo. No, él tiene que estar en paz con él. Farruko tiene que estar en paz con él.